... Costó, era un mito las arachanas, ocho campeonatos consecutivos ganaron, salimos con mucho cuidado porque no las conocíamos, no sabíamos, yo siempre confié en lo que tenemos, y bueno, lamentablemente nos expulsaron las dos volantes de marca, vamos a tratar de suplir lo mejor posible. Al final se complicó el árbitro, dio dos minutos de descuento, no terminaba más el partido. Dio tres minutos, después dio dos más y al final fueron seis y medio. Fue un partido bastante parejo, tuvimos un par de errores en la defensa y creo que por ahí vinieron los goles, ¿no? ¿Cómo tiene que jugar la revancha el equipo arachanas? Yo creo que tenemos que estar más ordenados y más tranquilos a la vez de tener la pelota y tratar de jugar y tratar de convertir un gol para al menos arriesgar un alargue, ¿no? ¿Pudo haber incidido a lo largo del viaje? Sí, el viaje tiene un poco, pero no le vamos a poner las culpas al viaje, creo que no hicimos un buen partido y ahí se termina la cosa. ¿Qué historial tiene Arachanas en lo que se refiere al campeonato nacional? Bueno, Arachanas ya tiene más o menos cuatro, cinco títulos, cuatro creo que es que tiene cuatro títulos del interior, creo que es un cuadro que puede y tiene gente capacitada, como pasa acá hasta adelante, ¿no? 刚 por el calendario, cinco títulos, Gracias.